Hey chavales de YouTube, mi nombre es Cepede y aquí estoy jugando al Ten Second Ninja... X. Bueno, ya sabéis mi inglés, es un poco malo. Y bueno, hoy no hago video versión 2.0, ahora mismo pues no me apetece. Pero sí que quiero mostraros el juego, ¿no? Y bueno, lo quiero mostrar por primera vez con vosotros, como hago siempre. Y para mí también va a ser la primera vez que juegue, o sea que no tengo ni pajolería de lo que va. Vamos a ver qué dice, computadora, dame un informe de situación. He revisado los siguientes ajustes, etc, etc. Bueno, ya sabéis que a mí temas de estos no me llaman mucho, o sea que introducciones fuera. ¡Ostras! Vale, pues supongo que tendré que saltar un poquito. Doble salto. Vale, pues nada, vamos a ver, vamos a hacer esto. Demasiado. ¡Ole! Ahora sí. Calcula tu salto. ¡Ole! ¡Ale! Si es que sí, bueno. Si es que tampoco me hace falta... ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bueno, che! ¡Y la madre mía! ¡Qué máquinas hoy! ¡Ole! ¡Oh! ¡Qué fácil! ¿Ey, eso qué es? Los puntitos rojos, lo que ha caído de lo de arriba. Y aquí... ¡Madre mía! Este es la copia del Mario... Sí, no me acuerdo el nombre. El de Sonic. Bueno, sí, 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 sí. Todo lo que sufra. ¡Venga! ¡Ahí no puedo disparar para arriba! ¡Ah, pues! Ya bajan ellos, ¿no? ¡Hola! Me sube y me llevan. ¡Mira qué bien! Me lo están poniendo bastante fácil, ¿eh? Esta vez. Venga, que sí, que sí. Pesado. A ver si se puede quitar. Deja de fugar, ponía algo así. No me da tiempo tanto. Vale, niveles. Cubierta. Esa de máquina. Oye, encima puedo ir a los sitios así. ¿Y cómo se hace? ¡Chin, chin, 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 chin! Vale, pues ahora no sé cómo es. ¡Ah, vale! Vale, ahora elijo el nivel. Pues nivel 1. ¡Vamos allá! ¡Vamos a tomar por aquí! ¡Uy! ¡Lac! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Qué padre! ¿Qué es más rápido, qué? ¡No ponemos nada! ¡Ey! ¡Ah, que solo tengo 3! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Toma! ¡Qué máquina! ¿Sólo me dan una estrella? ¡Se dan cabrones! Vale, ¿dónde está el siguiente nivel? ¡El triángulo este! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Venga! ¡Sólo una puña y tener una estrella! bueno, vamos a ver joder, el tiempo es jodido wow, cagos joder hay que hacerlo todo a la primera macho, madre mía vale, vale, vale uy, digo a ver si le mato en ese momento mientras caigo no es fácil, no es fácil, chavales no es fácil en absoluto joder, vamos, vamos rápido, rápido madre mía vale, vale, vamos no, ya me he caído ya le he cagado de tiempo ya le he cagado de tiempo vale, vamos allá a la primera por lo que veo te da tiempo a equivocarte una vez toma no, va, que sí, tío ah, no, que me queda uno ya más arriba ¿están locos esta gente o qué? es imposible y como llevo yo ¿ves? va, 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 esto está loco está loco a ver, me dejan mover la cámara y ya está no, vale, seguro que no me da bueno, pues ya veis como es este juego es muy jodido va, digo salto y lanzo a la estrella pero, pero no hey, no me dejan hacer nada más vamos a salirnos, vamos a salirnos porque esto ya es una, esto ya es pasarse nivel 4, nivel 5, nivel 6 vamos a probar el nivel 10 antes de terminar este vídeo a tomar por culo madre mía está muy zumbado está muy zumbado digo, que sí, ganó tiempo haciendo eso bueno, pues ya lo habéis visto un juego de ninjas así de plataforma muy entretenido muy difícil en mi opinión, muy difícil a lo mejor a vosotros se os ocurren otras formas de hacerlo y nada, espero os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima, chavales adiós chavales ¡Suscríbete!